Y tú, por aquí, por allá, el amor servido Y tú, dime si, si te va Mi camastro es fuerte y tú Más liviana y sutil Que la goma espuma Tú, no sé si Estarás, me voy desgudando Tú, que te importa Mi edad, soy un tipo Están tú, ven a ti ¿Qué más da? Vista desde cerca Tú, eres mucho mejor Beso de un minuto Tú, no lo das No lo das Cómo es que has venido Tú, que me quemas Y yo, que ya empiezo a vacilar En un triste locura Suficientemente mal Que no sé si eres mía Si haces el amor Te cantaré como si Fueras melodía Cantaré Y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cántaré Diré a la lluvia que al caer Amar en el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías tú Y me sonrías tú Oh ya Necesitas de mí Que respiras con mi voz Dime que No eres tú Solo un espejismo Tú, que me quemas Y yo, que ya empiezo a vacilar En un tris de locura Suficientemente mal Que no sé Si eres mía Si haces el amor Te cantaré Como si Fueras melodía Cantaré Y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Diré a la lluvia que al caer Amar en el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías tú Na 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 Gracias.